¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es un escape de Roblox, pero esta vez es uno distinto, ya que hemos venido a jugar a los bolos y nos quedamos atrapados acá en el polich. Y pues vamos a tener que escapar de aquí, la puerta está cerrada, se le derramó agua, está nervioso, no sabe qué hacer. ¡Uy! ¡Está atrapado aquí junto con nosotros! Ya saben chicos que si les gusta el video, dejen su like y compártanlo con sus amigos también, dejen un comentario que yo los estaré leyendo y a esos comentarios les daré corazoncito. Así que pues vamos a tratar de escaparnos de aquí, ya que acá dice que necesitamos un código, código que todavía no me lo sé, porque no hemos pasado aquí. Primero chicos nos venimos por acá y miren, nos convertimos en la pelota de bolos y tenemos que venirnos hasta acá, porque tenemos que escaparnos y para eso tuvimos que camuflajearnos aquí chicos. Vamos por esta parte de aquí, vamos súper bien, ok. ¡Ay lava! ¡Por Dios! Este lugar era una farsa, nos querían dejar a todos aquí. Creo que nos quieren convertir en bolas de boliche. Por aquí, por aquí, ah, vengan por acá chicos, es por esta parte de acá, no coman ansias y pasénselo súper bien. Eh, no supe bien cuántos niveles son, pero es que Loggi se ve súper increíble y por acá no es. ¿Por acá sí es? ¿Por acá no es? Sí, me tengo que tirar después ahí abajo. No pasa nada, amiga, no temas, que si vienes por aquí y te tiras, no pasa nada, que aquí está el siguiente checkpoint, para que no te pierdas. ¡Uy! Escuché un ruido, se escuchó un ruido como de sierra. ¿Quieres ser al siguiente nivel? ¡Uh! Están cortando madera. Bueno, me lo cruzo, ahorita que no hay nada. ¿Ya que pasó la madera? ¡Corre! ¡Córrelo! Uy, qué bueno que no tocamos esto, porque aquí lo parte por la mitad, miren, pum, se parte por la mitad y terminaríamos así. Bueno, hay hasta ácido, hay ácido chicos, para que vean qué tan mal está este lugar de... ¡Uy! Se iban cayendo, lo bueno es que nos lo pasamos súper rápido y no nos caímos. No, les recomiendo venir a jugar a los bolos, porque se van a encontrar con esta sorpresa que desapareció el ácido. ¡Corre! ¡Nos pasamos todo! ¡Excelente! ¡Uy! Las bolas de boliche. Esperamos a que pase, córrela, que te atropelle a la siguiente. Aquí voy a esperar hasta que vuelva a cruzar, porque si no, les juro que me aplasta. Ahí está. Y nos venimos por aquí, córrela, aunque si no viene. ¡Uh! ¡Listo! Y ahora vamos a pasar por los pinos. Perfecto. Espero a que pase la bola de boliche o ya cruzó. Es que esta no la alcancé, a ver, ahí está. Ah, vámonos, 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 que si no nos alcanza la bola de boliche. Y nos va a convertir en popis, porque nos va a aplastar todo. Nos va a sacar hasta el relleno cremosito. ¡Eh! ¡No! Quería caer, pero tampoco tan rápido. Vamos acá de nuevo. Eh, sí tenía que bajar, ¿verdad? Sí, sí tenía que bajar. Solo que me fui a los extremos. Si me aventaba de allá para allá. Si alcanzaba, ¿no? Pues si me vuelvo a caer, le hago el intento. Porque por intentar no pierdo nada. ¿Ok? Y ok. Listo, y caemos justo en la puerta. Perdimos ya a nuestro compañero. Y aquí, ¿qué pasa? Hay una... ¡Ay! Y la cara. Aquí no llega. Lo bueno es que no llega. Hola compañero, la computadora está rota. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No se está preparando para venir a atacarme! Pero sí llegué. Hasta aquí llegué. ¡Vamos, vamos! Que la otra queda súper lejos. Tengo que meterme por allá, ¿no? ¡Ay! ¡Se está activando! ¡Se está activando! ¡Ah! ¡Llegué! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que ahí ya está la puerta. Puedo pasar por cualquier huequito, ¿verdad? Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí, sí pude. ¡Uf, chicos! Está todo fríamente calculado. Perdonen mis nervios, pero ya lo conseguí. Ya lo conseguimos. ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando aquí? Todo está súper raro. Salto normal. ¡Ah! Me tengo que subir por allá con razón. Y yo iba a decir yo, no, yo llego a las cajas. A las cajas. Me equivoqué del lugar. A las cajas no llego porque están demasiado, demasiado lejos. Pero por aquí, pues sí llego. ¿Qué es esta sustancia? No lo sé. Y ya no lo quiero averiguar. Hola, amiguito. También te quedaste aquí atrapado, ¿verdad? Te quedaste atrapado para siempre en esta dimensión de boliche. Vamos para adentro. ¡Uh! Ahora nos convertimos en dinero. Perfecto. Estamos dentro de la máquina y vamos a escaparnos desde adentro. La vamos a destruir y vamos a poder escapar. Perfecto. Toco aquí y ahora súper velocidad para escapar de dentro de la máquina. Perfecto, perfecto. Vámonos, vámonos. Súper bien. ¡Uy! Ahí está, ahí está, ahí está. Se me hacía que no llegaba. Ya se me hacía que no llegaba. Pero lo bueno es que sí alcanzamos y ahora ya salimos. Voy a hacer un chicle. Bueno, una maquinita de esas. Pero me tengo que tirar por aquí. Calculamos súper bien. Y ahora por los pinos estos. Eh, hola amigo. ¿Qué pasó? Te quedaste aquí atorado también, ¿verdad? Ya no supiste cómo salir. Todo esto es como un laberinto súper gigante. Pero no se preocupen, chicos. Nosotros sí vamos a poder escapar. Porque ya no me gustaría venir a jugar boliche a este tipo de lugares. Ya no más. Ya no voy a jugar más boliche. Uy, ahí hay... Ah, creí que era una pelota gigante. Pero no es la... Es la maquinita. Bueno, vamos arriba. Y aquí también hay ácido. Pero bueno, ¿qué les pasa en esta tienda? Que por todo hay lava y por todas partes hay ácido. No los voy a recomendar. Porque ya... Ya me cansé de la lava y del ácido. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Me teletransporte? Estoy por el techo, entonces. Aquí tengo que aplastar el botón. ¿Cuál es la plaza con el cuerpo? Ah, tenía que apagar la chimenea. Excelente. Acá tenemos otro pisito. Y la chimenea ya no se va a encender. Así que... ¿Qué? Tengo que ser más rápido, chicos. Tengo que ser más rápida porque la chimenea se vuelve a encender. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se acaba de apagar. Y nos vamos. Ya no se va a volver a encender. No, ya no. Vamos a poder escapar por fin. Miren que se había prendido de nuevo. ¡Eh! Y este es el final. ¿Cuántos niveles son? Son veinte niveles y nos los hemos pasado súper rápido. Llegamos al final. ¡Listo! ¡Miren! Eh... Está jugando contra el reloj. ¿Qué? ¿Podemos jugar contra el reloj? Insignia de prueba. No, no quiero jugar contra el reloj porque pues ya me lo pasé en siete minutos. No. Yo vengo por mi emblema. Por mi emblema. Me imagino que estos pues están escondidos por alguna parte de aquí. Aquí me imagino que me llevo a otro lado. Y si quieren que después lo probemos, perdón, a contra el reloj. Déjenmelo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Así que pues chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de este juego. Que la verdad se lo quieren a contra el reloj. Voy a tratar de traérselos a contra el reloj. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!